Viajamos a, vos decías, no hay ningún argentino. Vamos a ver si lo podemos confirmar. Ahora que están identificadas casi todas, ¿no? Está el cónsul argentino en Miami, Pedro Sondereger, allí. Y le agradecemos la comunicación al cónsul. Buen día, gracias por atendernos. Queríamos saber si conocían, si podía confirmarnos que no había ningún argentino entre las víctimas. Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí, sí, lo escuchamos. Sí, buen día, no, quiero aclarar que soy cónsul adjunto. Está bien, está bien, está bien. Cónsul adjunto. Buen día, bueno, no, nosotros, lo he repetido en algunos medios de comunicación, ayer, obviamente, todo el día hemos seguido de cerca el caso, tanto el consulado como la embajada de Argentina en Washington, y ayer a la tarde la embajada tuvo la confirmación por parte de Homeland Security, que son los que tienen la información oficial, de que no hay ningún argentino entre las víctimas identificadas. Claro. Bien. Porque digo... Esa es la información oficial, digamos. La información oficial, porque finalizar la identificación de las víctimas, ustedes tal vez tuvieron la información antes, ¿cuándo les llegó la identificación de todas las víctimas? No, no, lo que pasa es que ellos, o sea, primero identificaron a las víctimas, después se ponen en contacto con los familiares, y recién ahí liberan los nombres para el resto de las personas. Bien. Se imaginará que acá no van a liberar un nombre sin antes haber hablado con los familiares de esa persona. Bien. Si no, se puede producir un hecho como que una madre o un padre entera en propia televisión que algo le pasó al hijo. Y usted sí tal vez puede decirnos, si la información es como trascendió, de que la mayoría son latinos. Así es, nosotros entendemos lo mismo. A nosotros, Homeland Security solamente nos respondió por la parte argentina. Nos aclararon que no hay ningún argentino y listo, no había ninguna otra información, como corresponde, por ejemplo, del consulado de Argentina. Claro. ¿No ha recibido el consulado ningún pedido de ayuda de familiares de argentinos? Nada, nada. Nosotros tenemos un celular de emergencia disponible las 24 horas y una página de Facebook, y no hemos tenido ninguna llamada, nadie por suerte, bueno, por suerte dentro de la tragedia, digo, pero dentro de los mismos argentinos nadie se comunicó para preguntar por ningún familiar, ningún amigo, nada. ¿Y cómo están viviendo ustedes allí la situación? Entonces lo usamos un poco de cronista, que nos cuente cómo se está viviendo el clima, debe ser muy impresionante, ¿no? No, no hay miedo. Bueno, nosotros, primero, aclaro, estamos en Miami, no estamos en Orlando, así que no es lo mismo, pero se pueden imaginar, un estado de shock, o sea, tanto Orlando como en Miami son ciudades de turismo, de paso, de gente que va a botar a boliches y demás, y una masacre de este estilo en un lugar así ha dejado a todos profundamente soqueados. Es muy temprano para ver cómo va a seguir, está medio paralizada la cosa. Claro. Bien, bueno, del gobierno, de parte del gobierno argentino, lo que se sabe hasta ahora es el comunicado que ha sido firmado por la Canciller Malcorra, obviamente con la condolencia hacia los familiares de las víctimas y condenando cualquier tipo de ataque terrorista. Bueno, por supuesto, nosotros al ser un consulado nada más, nos remitimos a las palabras de la Canciller Malcorra, cualquier otra consulta hay que hablar con la Embajada de Argentina y Washington. Lógico. Bien. Bueno, Pedro, muchas gracias por la comunicación y, bueno, atentos entonces a los argentinos que son muchos allí en la zona. Gracias, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, estamos atentos. Que tengan buen día.